Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les voy a hablar referente a algo que normalmente nosotros no tomamos en cuenta cuando vamos a mover un equipo de aire acondicionado y me he dado cuenta que mucha, pero mucha gente hace lo siguiente que les voy a mencionar, pero antes de continuar con videos no olvides dejar tu like, suscribirte si no te has suscrito y también dejar en los comentarios si a lo que veas lo que te voy a decir tú lo has hecho o no lo has hecho. Por favor, sé sincero, leeré los comentarios. Bueno, normalmente las personas cuando van a movilizar un equipo de aire acondicionado split o un equipo de aire acondicionado compacto o cualquier equipo de aire acondicionado que esté en su caja suelen utilizar lo que les voy a mostrar a continuación. Utilizan estas cintas, meten la mano y por ella lo levantan y lo mueven de uno a otro. También con ayuda de cuerdas hacen nudo acá con la cuerda y de este lado o la pasan simplemente por debajo de acá la cuerda para levantar el equipo hacia sitios muy altos o hacia donde lo van a ubicar o hacia una azotea. Y el soporte que utilizan es esta cinta, o sea, esta cinta va a ser la que sostenga el equipo junto con esta otra de este lado. Estas cintas son muy difíciles de romper con la mano, de reventarlas con la mano, pero estas cintas tienen una función específica que no es la función de movilizar al equipo de aire acondicionado. Bueno, la única función que tiene esta cinta es sostener la caja, sostener la caja para que no se destape el equipo cuando lo muevan de un lado a otro. ¿Cómo se moviliza el aire acondicionado de un lado a otro? Utilizando estos agarres que están acá, que los trae la misma caja. Si te fijas, tiene la forma de la mano y por aquí se agarra. Se mete a lo que uno introduce la mano. De cada lado lo tiene, sin ningún tipo de instructivo. No mete la mano y levanta por aquí. No utiliza la cinta. A lo que mete la mano por ahí, estás agarrando esta parte del equipo y también estás agarrando esta otra parte del equipo. O sea, estás agarrando esos dos soportes que son lado y lado, donde cabe exactamente la mano, que son lo que debe en verdad utilizar para mover el equipo de aire acondicionado. Toma, con una mano por acá y con la otra por acá. ¿Ya? No por aquí. Esta cinta puede soportar el peso del equipo, pero no viene diseñado para eso. Por esta razón, si la utilizamos para que soporte el peso del equipo, se va a reventar. Y al reventarse, solamente el peso del equipo, vamos a tener problemas porque se va a destapar, se va a desarmar y va a caer si lo tenemos en el aire. En caso de querer subir el equipo de aire acondicionado a un sitio, debemos hacer un buen amarre sin tomar en cuenta esta cinta. Pasándole una cabulla, un mecate, una cuerda alrededor de la caja, que la abrace completamente, si es posible, en varias partes. Que pase en este lado, que pase en este lado y que pase en el centro. Esa cuerda para que podamos tener la seguridad de que no se va a reventar. Y de allí sacamos la que va a ser la guía y el soporte. O sacamos dos, una de cada lado, pero siempre en base a otras cuerdas, no a las cintas estas. Porque si no, corremos el riesgo de que se reviente y se dañe el equipo. Esta cinta no sirve para levantarlo, para moverlo, para subirlo a un sitio, ni para nada. Solamente para el hecho de que el equipo esté con su caja bien guardado. Más nada. Espero que el video sea útil para ti. Agradezco mucho lo comparto en tus redes sociales. Les dejo un like. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. No olvides subirte si no estás subrito.